Ya me convencí que seguir los dos es imposible ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Tienes que saber que ni tú ni yo nos comprendemos Y ese es el error que ahora con dolor hagamos los dos Tenemos que olvidarnos de ese amor porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves y esa verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes Tenemos que olvidarnos de ese amor porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves y esa verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes Somos diferentes